La noche de ayer, en una operación integrada entre las fuerzas militares, específicamente nuestro ejército nacional y la policía, fue capturado un sujeto conocido como Betancourt, integrante del Clan del Golfo. Se le incautó una pistola, una granada, cuatro barras de indujel. La información preliminar dada por la comunidad es que este sujeto habría participado en varios de los hechos, entre Santa Fe de Antioquia, Cañas Gordas y el Urabá Antioqueño. Está siendo judicializado en este momento por varios delitos. Estamos ampliando para ver su presunta responsabilidad en los hechos sucedidos ayer en la vía entre Cañas Gordas y el Urabá Antioqueño, en donde perdieron la vida dos soldados, discúlpenme, un soldado, un policía y dos heridos del Ejército Nacional y de la Policía Nacional.